Tengan mucho cuidado la próxima vez que intenten hacerle daño a alguien. Muchas personas rezan a Dios y son fervientemente creyentes. Cuando lloran, Dios cuenta cada lágrima que cae de sus ojos. Recuerden lo que dice Romanos 12, 19. No tomen venganza, sino dejen lugar a la ira de Dios, porque está escrito, mía es la venganza. Yo los haré pagar. Por eso nunca hagas el mal, mantente humilde, porque en esta vida existe la justicia divina, existe el karma y las vueltas de la vida, o como quieras llamarlo. Todo el mal que hagas te va a ser devuelto y con creces. Cada cosa que inventes para dañar a alguien, cada chisme, cada mentira, todo eso va a llegar multiplicado. Y cuando menos te lo esperes, Dios te va a hacer pagar por todo el mal que has hecho. Mucho cuidado con hacer daño, porque el karma, la justicia divina, no perdonan. A veces creemos que nuestras malas acciones se quedan ahí, como si no fueran a tener consecuencias nunca porque no las vemos inmediatamente, pero la realidad es que todo lo que haces, tarde o temprano, vuelve. El karma no se olvida de absolutamente nada, y lo que des te va a regresar, y créeme, puede ser mucho más fuerte de lo que en este momento te imaginas. Hay personas que piensan que pueden salirse con la suya, que pueden hacer lo que quieran y que no va a pasar absolutamente nada, pero el karma no tiene prisa. Tal vez no veas las consecuencias de inmediato, pero cuando menos lo esperes, te va a alcanzar. Y cuando lo haga, va a llegar con fuerza. Es como una ley de la vida. Lo que haces, tarde o temprano, se te cobra. Y eso aplica para absolutamente todo, especialmente cuando haces daño a las demás personas. Lo peor es cuando le haces el mar a alguien que no se lo merece. Hay personas buenas que no te han hecho nada, y si decides lastimarlas, estás jugando con fuego. A veces tú no te das cuenta, pero las personas buenas están protegidas de una manera que tú no entiendes. Hacerles daño no queda sin consecuencias, porque tarde o temprano, todo lo que les hiciste se te va a devolver, y créeme, es mucho peor de lo que te puedes imaginar. Dios también está viendo todo. No pienses que porque nadie se dio cuenta de lo que hiciste, todo quedó en el aire. Él ve cada cosa, incluso cuando piensas que no hay testigos, porque cuando llegue el momento, la justicia divina te va a hacer pagar por lo que hiciste. No hay escapatoria. Todo lo que siembras, cosechas. Si siembras mal, recibes mal. Es sencillo. Por eso, antes de hacer algo malo, piensa bien en las consecuencias. ¡Adiós! ¡Adiós!